Hola, soy Lorenzo de atareado.es y en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes instalar RAST en un equipo, en un servidor con Ubuntu. Lo puedes hacer en cualquier otro, ya sea Debian o como tú quieras, pero lo puedes hacer. Pero te voy a mostrar cómo instalarlo y dejarlo preparado para instalar paquetes, instalar crates de crates.io. Así que voy directo. Lo primero, y antes de contarte todo esto de por qué instalar RAST, hace poco publiqué un vídeo en el podcast, un vídeo no, un podcast en el podcast, un episodio del podcast, en el que te hablaba por qué debías de instalar RAST a pesar de que no fueras a programar. Y es que, tal y como cuento en el propio capítulo, en el propio episodio del podcast, pues es súper interesante tener RAST. Y es súper interesante tener RAST por la cantidad de herramientas que están surgiendo últimamente. Una cantidad de herramientas que mejoran tu experiencia de usuario con la terminal y te dan muchas más posibilidades a la hora de trabajar. Así que te voy a mostrar lo sencillo que es instalar RAST. Para esto simplemente tienes que, fíjate, install RAST. Buscas install RAST. Y aquí simplemente tienes que copiar esta línea. Vamos a copiar aquí. Y con esto nos va a instalar RAST. Voy a seleccionar la opción por defecto. Y me dice que RAST ya está instalado. Bueno, se ve que ya ha instalado. Vale, una vez instalado RAST, se supone que ya tengo cargo. Efectivamente, ahora mismo ya tengo cargo. Lo que sí que necesitarás instalar serán estos dos paquetes, que los voy a poner aquí. sudo apt install build essential y lib ssl tev ipkg config. No te preocupes porque esto te dejaré un artículo, que también los tengo instalados. Con lo cual, ya tengo todo instalado y funcionando. Ahora, dicho esto, ¿qué cosas tienes que hacer? Lo siguiente que tienes que hacer es configurar el autocompletado. Y para configurar el autocompletado, lo que tienes que hacer es lo siguiente. RAST app Completions ZSH RAST app Y lo vas a copiar en config ZSH no bash No sé si estará creado, local, sare, bash, completions, completions Y el primero es, perdona, bash, rast, app Ya tenemos el de rast app Y ahora el siguiente que vamos a completar Va a ser el de cargo Con esto tienes los, el autocompletado de rast app Que lo acabas de ver, rast app Y el de, perdón, y el de cargo Si ahora hago cargo y le doy a completar al tabulador Me da todas las posibilidades que tiene Vamos primero al de rast app Para que veas un poco las cosas que se pueden hacer Rast app Bueno, con rast app Puedes ver un poco de información de lo que tienes So Puedes actualizar lo que tengas Rast app update Te actualiza lo que tengas ahí Puedes actualizar también rast app Rast app self update Se autoactualiza a sí mismo Y luego tienes distintas opciones Lo primero que tienes que comprender es que En rast hay tres canales De los cuales se van a descargar las librillas Tú puedes seleccionar el que quieras Básicamente deberías de seleccionar el estable Porque es el que funciona Luego tienes el nightly Que es el que se genera todas las noches Y luego tienes el beta Que es la próxima versión que será estable Si quieres ver Luego esto funciona Como ves aquí tienes el estable Y para la x86-64 Que es la de tu máquina Pero puedes tener otras toolchains Una toolchain es una caja de herramientas De todas las herramientas que necesitas para compilar En este caso Si yo ahora hago cargo Perdón Cargo no Rast app Tool chains list Lo que va a hacer Perdón Toolchain Sin una sola Lo que me dice Las que tengo Luego Lo siguiente son los componentes ¿Qué es un componente? Un componente es Cada una de las herramientas De nuestra caja de herramientas Es decir Un componente Es una herramienta De nuestra toolchain De nuestra caja de herramientas Así Si hacemos Rast app Component List Nos lista todos los componentes Fíjate que nos lo pone aquí Listado Aquí otro Y verás que Hay muchos que no están incluidos De nuestra toolchain Por ejemplo Este Rast analyzer No está Si lo quisieras instalar Es tan sencillo como Ejecutar Rast app Component Add Y hemos visto que se llamaba Rast analyzer Ahí está Ya lo tenemos instalado Si ahora hacemos un Rast Component List Rast App Component Component List Rast Ves que Rast analyzer Ya está Además de esto Tienes otros conceptos Como son los perfiles Los perfiles Son tres tipos de perfiles El perfil mínimo El perfil por defecto El default Y el perfil Que ahora no me va a salir Y el perfil completo Vale El perfil mínimo Instala lo más básico Imprescindible Que necesitas para trabajar Que es Rast Rast STD Que es este de aquí arriba A ver si ahora lo encuentro Rast STD Pero la que tenemos instalado Es esta Que es la librería estándar De Rast Y poco más Luego Por otro lado Cuando instalas O sea Cuando seleccionas El perfil Default Además de esto Te instala Los Rast Docs Que son todos los documentos El Rast FMT Que es para formatear Y el Clippy Que es básicamente Un analizador sintáctico Que por No sé por dónde está Pero bueno Los tienes aquí todos ¿Cómo puedes actualizar? Bueno pues ya te lo he dicho Un poco Pero además de esto También tienes otra cosa interesante Que lo que puedes hacer es Que se auto Actualice el solo Entonces para hacer eso Lo que tienes que hacer es Rast App Auto Self Update Check Only Bueno Aquí Lo que te dice es Que puedes seleccionar Varias A ver Auto Self Enable ¿No? Ay perdón Me he dejado aquí una cosa Rast Set Eso es Rast Set Vale Vale Ahora ya está Esto es lo que es lo que quiere decir Que se va a auto actualizar El mismo Creo que aquí no sale En Rast App Show No sale Pero sí que lo puedes ver fácilmente En cat En cat Settings.tamel Fíjate Cat Rast App Settings.tamel Aquí lo ves Tienes Auto Self Update Enable La cadena Por defecto La caja de herramientas Por defecto Que es la estable El perfil que tengo seleccionado Que es el default Y la versión ¿Vale? Luego Que Llegados a este punto Falta Nos faltaría un pequeño detalle Y este pequeño detalle Es Todos los paquetes Que instales a partir de ahora Pues se quedan ahí No van a actualizarse Entonces Lo interesante es que se actualicen O que los puedas actualizar Entonces para esto existe Una herramienta Que se llama Un complemento Mejor dicho Cargo Install Install Update Este es Que se llama Cargo Update Que lo podemos ver aquí Vamos a instalarlo Para esto es Cargo Search Cargo Update Se llama Cargo Update ¿No? Cargo Update Exactamente Cargo Update ¿Que lo tienes aquí? Sí Un subcomando de cargo Para comprobar Y aplicar actualizaciones A los ejecutables Entonces Simplemente es Cargo Cargo Install Cargo Update Que ya lo tengo instalado Vale ¿Dónde está instalado Cargo? Por cierto Pues está instalado en Lorenzo Cargo Bin Y donde está instalado Rast App Que es el gestor de Rast App Pues en cargo Bin también Vale Y para instalar ahora O para actualizar todos los paquetes Que tengas instalados Cargo Install Update Menos A Y esto lo que va a hacer es Decirte todos los paquetes Que tiene Por ejemplo En este caso tienes Un paquete que se llama Cargo Update Y otro paquete que se llama Start Starship Y lo que te dice Si necesitas actualizarlo O no necesitas actualizarlo Por ejemplo Si ahora quisieras Hemos dicho que es cargo Install Update Menos A Si quisieras desinstalar uno Es cargo Un Install Start Ship Y ahora si volvemos a hacer Un cargo Install Update Menos A Nos dice que solamente Tenemos instalado el cargo Update Y que no necesitas actualización Ya has visto lo sencillo Que es Instalar Rast Aquí Lo interesante es Ahora por ejemplo Poder instalar herramientas Como cargo Install Start Ship Que es la que acabamos de quitar Ahora ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno Lo que sucede es que Lo que va a hacer es Descargarse todo el código fuente Descargarse todos los Crates que necesita Y realizar la compilación Una vez realizada la compilación Ya puedes empezar a utilizar Esta herramienta Y que como habéis visto Lo que va a hacer es Instalarse Directamente En los repositorios Bueno En el directorio de Caraco ¿Ves? Aquí abajo Lo que estás viendo ahora mismo Es conforme va evolucionando La instalación Ya lleva compilados 240 De 400 Casi 300 Cada uno de estos paquetes Pueden tener Pueden tener uno O varios crates Un crate es un módulo Un ejecutable O sea un módulo no Una librería Un ejecutable Documentos Todo eso puede ser un crate Y los crates se definen En el archivo Pero bueno Básicamente para ti Para poder instalar Cualquier herramienta Con Rast No necesitas nada De esto Simplemente Con lo que acabas de ver En este vídeo Y ya puedes instalar Cualquier herramienta En Rast Ya casi no queda nada Estamos en el 365 Un poquito de paciencia 391 90 Ya voy contando yo de más Un poquito Casi casi ya está No le queda nada Este es el único inconveniente De instalar Todas las herramientas Con Rast Que en el caso De que las instales Directamente Desde un repositorio Que esté disponible Pues Toda esta operación Lo vas a evitar Por ejemplo Si las instalas Directamente Si tienes Arlinux Y las puedes instalar Desde los repositorios A Ur Pues normalmente Lo que va a ser Es que vas a tener La última versión funcional Y no te vas a tener Que preocupar Por todo esto Pero bueno La ventaja De hacerlo así Es que Hay otras distribuciones Como puede ser Por ejemplo Ubuntu Debian Etcétera Etcétera Que no vas a poder Disponer de las últimas versiones Si las instalas A través de Rast Pues siempre vas a tener La última versión Sobre todo Cuando has instalado El paquete cargo update Que lo que va a hacer Es actualizártela Pues nada Lo que puedes hacer Es que Una vez a la semana O cuando tú veas Que hay distintas Que se han actualizado Pues arrancarlo Y irte a cenar Por ejemplo Irte a comer O no lo sé O irte a dormir Eso ya Lo que sea Ya casi está Y con esto Lo que vamos a tener Instalado es Starship Que no le queda nada Windows Y con bash A ver si termina Que ahora no quiere Solamente por dejarme mal Es lo que Lo que tiene Una locura auténtica Anda ¿Tú crees que esto es posible? ¿Qué fenómeno? ¿Qué fenómeno? Realmente Ahora ya estás viendo Cuál es el verdadero problema De compilar con RAST O sea de compilar Me quiero referir De instalar Directamente Utilizando RAST Y no a partir De los binarios Que puedes encontrar En algunos repositorios Pero ya te digo Tienes que valorar ahí Qué es lo que quieres Si quieres tener Tu terminal A la última Con lo último De lo último O simplemente Quieres Pues trabajar Aquí ya es Depende un poco Porque la otra Que te puedes encontrar Es que después De haber realizado Toda esta operación Por las circunstancias Aquello no funcione Bueno Pues con esto ya está Ahora simplemente Aquí sería Starship Inuit Pass Podemos hacerlo aquí Directamente Y ya lo tendríamos Ahora ya tenemos Nuestro prompt Directamente Configurado Si queremos un prompt Con alguno De los presets Que hay Por ejemplo Con el preset Que a mí más me gusta Que es este De aquí El pastel powerline A ver Aquí está Simplemente Tenemos que hacer Esto Vale Lo que hay que hacer Es Mkdir Menos O Config Mkdir Menos O Mkdir Y ahora ya Así que podemos Y ya lo tengo Ya tienes ahí La configuración De Starship Perfectamente Luego ya Desmodificarla Bueno Pues esto es un poco Lo que quería contarte Básicamente me he liado Con el tema De cómo instalar RAS Pero Porque he llegado A instalar Starship Pero Te puedes hacer una idea De todas las posibilidades Que tienes A partir de aquí Simplemente es instalar Todo lo que quieras Y ya está Nos vemos en un siguiente vídeo Venga Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!